¿Qué hay gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de cocina. Ya hacía tiempo que no hacía uno de estos vídeos de recetas express y demás. Y esta vez, y como habéis visto en el título, vamos a hacer unos crepes caseros. Sí, sé que hay muchas recetas ya en internet de crepes, esto está muy explotado, pero en este caso he querido probar una cosita, y es que voy a cambiar la leche normal que usamos para hacer los crepes, ya que la base de los crepes son huevos, harina y leche. En este caso voy a sustituir la leche por leche de avena o bebida de avena. Así, para los que sean intolerantes a la lactosa, pues ya tienen una pequeña adaptación de este plato. Esto es algo que no he probado nunca a hacer, y es bueno ver cómo se queda en cuanto a consistencia y sabor. Voy a acabar probándolo finalmente, y os voy a decir más o menos para que os hagáis una idea qué tal está. Así que nada, empecemos con la receta. Para hacer nuestros crepes caseros no hace falta mucha historia, simplemente necesitamos, como yo os he dicho, huevos. En este caso yo voy a usar tres. Luego usaremos 250 gramos de harina y medio litro de leche de avena o de bebida de avena. Estas medidas son para que nos den aproximadamente 12-13 crepes. Si queremos, por ejemplo, para más gente, pues ya lo que podemos hacer es doblar las medidas. Seis huevos, medio kilo de harina y un litro de leche o de bebida de avena. Y aparte de esto, mientras lo batimos, le voy a echar también, esto ya es algo a gusto de cada uno, mantequilla. Unos 20 gramos de mantequilla deshecha al microondas. Esto es algo que me gusta hacer a mí, pero como yo os he dicho, la base solo son tres ingredientes que son los que os he dicho al principio. Bien, entonces cogemos un recipiente más grande donde podamos batirlo todo y echamos la bebida de avena, echamos la harina y echamos los huevos. Batimos bien, luego echamos un poquito de sal, volvemos a batir y luego echamos la mantequilla. Estamos batiendo sobre unos 5-10 minutos, dependiendo de la potencia de nuestra tourmix o nuestra batidora. Y lo que debemos hacer a continuación es dejarlo reposar en la nevera por lo menos media hora. Mientras está reposando, vamos a preparar toda la parafernalia que nos hace falta para cocinar los crepes. En este caso yo os recomendaría fervientemente una sartén antiadherente, ya que si no, pues vais a tener que usar demasiada mantequilla o demasiado aceite para que no se os pegue. A cada crepe que hagáis tendréis que echarle mucha mantequilla o mucho aceite. Aún así, a gusto personal mío, cada crepe que hago en huevo en la sartén le añado un pelín de mantequilla para que deslice mucho mejor. Seguidamente, ¿qué vamos a preparar también? Un plato para ir dejando ya los crepes hechos y un cucharón. El cucharón va a ser la medida de los crepes. Cada cucharón va a ser un crepe. Así todos nos saldrán aproximadamente igual de grandes y con el mismo peso. Una vez hayáis reposado ya al menos media hora en el frigorífico, lo que tenemos que hacer es sacarlo. Vemos que está bastante más denso de lo que estaba cuando lo metimos en la nevera y vamos a encender el fuego. Vamos a dejar que se caliente la sartén a fuego máximo. Luego lo bajamos a fuego medio-bajo y echamos un poquitín de mantequilla o aceite, dependiendo de lo que tengáis en casa. Ya echamos mano del cucharón y echamos dentro de la sartén una medida. En este caso, como ya os he dicho, es un cucharón entero. Lo que vamos a hacer es, como no tenemos, como en las ferias, un palito de madera con el que es campar nuestra masa, vamos a hacerlo directamente girando la sartén. Se va a quedar perfecto. Una vez dicho esto, esperamos aproximadamente un minutito, que no se nos queme, y cuando veamos que empiece a cuajar, vamos a zarandear un poco la sartén. Vamos a ver que va a deslizar, si es suficientemente antiadherente, y una vez esté deslizada, esperamos medio minutito más, y con una paleta, o si sois muy atrevidos, con la misma sartén, volteándola en el aire. Yo la verdad es que no me atreví, al menos con el primero, ya que el primero siempre suele salir mal, o casi siempre, pues con una paleta le damos la vuelta, y ya prácticamente estaría. Esperamos un minutito más a que se haga por el otro lado, y ya a nuestro gusto, si queremos hacer un montón, dejarlos en el plato, y ir calentándonos luego en microondas, rellenándolos y calentándolos, si por lo contrario queremos ir cocinándolos, y ir comiéndonoslo a la vez, pues vamos a echarle, por ejemplo en mi caso, jamón de york, y queso. Vamos a tapar, luego que se funda un poquito el queso, se caliente lo de dentro, y ya estaría. Ahora, para finalizar, mi punto de vista, ¿qué tal? ¿Se nota mucho la diferencia usando leche a usar bebida de avena? Pues sí, en cuanto al sabor, sí se nota bastante. Además, a mi gusto parece que incluso el crepe llene más, con menos crepes estaríamos más saciados. Aparte de esto, si te gusta la bebida de avena, pues el crepe en sí te va a gustar. Si no te gusta demasiado, directamente, oye, hazlo con leche, o a la próxima, si veo que este vídeo es apoyado, probaremos a hacer lo mismo, pero con leche de soja, a ver qué tal queda. Y nada más, gente, en cuanto a la textura, prácticamente es igual a si usásemos leche convencional. Nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya servido de inspiración, aunque sea un poquito, y ya sabéis, como siempre, comentadlo, compartidlo, dadle al like y suscribiros. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!